Segundo momento en esta conferencia de prensa, nos acompaña desde la media hora el intérprete de lengua de señas, Ariel Hernández. Lo felicitamos también, un reconocimiento para Ariel en estos momentos, en el Día Nacional del Intérprete de Lengua de Señas. Doctor, y hemos anunciado ya desde la presentación un grupo de medidas relacionadas con el control epidemiológico. Damos paso de inmediato en qué consisten estas nuevas medidas. Mucha expectativa ya en redes sociales se han conectado directamente con esta transmisión. Ahí hay solo un poco los elementos, ¿no? Creo que diariamente se ha ido explicando el número de casos importados. Además lo comenté un poco con ese sentido en el día de hoy. El número de casos importados que se están diagnosticando en nuestro país, que se han incrementado y que algunos días lo hemos informado así. Todos son viajeros cubanos que han venido de diferentes países. No niego que Rusia incide bastante en este comportamiento, pero también de otros países. Más que extranjeros, hemos tenido días que no se ha diagnosticado ningún turista, sino que ha predominado. Y entonces se ha decidido informar la aplicación de un grupo de medidas, teniendo en cuenta el incremento de estos casos importados en nuestro país. Que yo me voy a permitir leerlas para que no quede ningún detalle. Quizás comentar, el ingeniero ladrón de Guevara va a profundizar todavía más para que quede esclarecido en nuestra población. Nuevas medidas a aplicar ante el incremento de casos importados con la COVID-19. Como se ha venido informando, la situación epidemiológica internacional y nacional, que aprovecho y reitero que es muy compleja en estos momentos, aunque ya no estamos dando muchos detalles, porque en definitiva la televisión informa bastante, pero muy compleja, incluso con muchos riesgos de incrementarse. Y apareciendo otros virus, también se plantea por ahí. Relacionada con la pandemia de COVID-19, ha mantenido incremento de los casos reportados, marcando en las últimas semanas el incremento de la incidencia de la enfermedad en viajeros internacionales. Fundamentalmente pasajeros cubanos residentes en el territorio nacional, que arriban por los aeropuertos vinculados fundamentalmente a los polos turísticos. Ciego de Ávila, Varadero en Matanza, creo que una parada, parte por los callos de Villaclara, fundamentalmente. Teniendo en cuenta el riesgo epidemiológico que representan los casos reportados de viajeros cubanos, y dada la aparición de personas enfermas en la comunidad posterior al periodo de aislamiento y vigilancia establecido en los protocolos, la aparición en el territorio de las nuevas cepas, que se le ha dado bastante información a la población de las nuevas cepas que se han ido identificando en nuestro paraíso, la sudafricana, la de Gran Bretaña, la de California, de la enfermedad, unido a la necesidad de reducir los costos asociados al enfrentamiento de la epidemia, se ha decidido adoptar un grupo de medidas a partir del próximo 5 de junio de este año. Esto que dice de después, porque hay un protocolo establecido, que es el aislamiento, el PCR el quinto día, de todos los viajeros que arriban a nuestro país, y realmente hemos tenido algunos casos que después de estar negativo el quinto día, que se ha incorporado, porque en ese periodo no debe de transmisir a no ser los pasajeros que vienen juntos, porque en los centros de aislamiento se mantienen restricciones, pero a veces hemos tenido que, una vez dado de alta, en los primeros días, han presentado sintomatología y se han confirmado con COVID, con riesgo de transmisión. Medidas aplicar a los viajeros residentes en el territorio nacional, que arriban por los aeropuertos de los polos turísticos. Reitero, viajeros residentes en nuestro territorio, que arriban por los polos turísticos. Los viajeros cubanos que arriben por los aeropuertos de los polos turísticos, realizarán el aislamiento en la provincia de Arribos. En Ciego se quedan los que vienen por Ciego, en Matanza los que vienen por Varadero, por el término no de cinco días, sino de siete días, por lo que yo acabo de explicar, que realmente por el periodo de incubación, es un periodo de tiempo en el cual cabe la posibilidad de que si venía incubando la enfermedad, se pueda detectar en ese periodo de tiempo. En instalaciones turísticas, que se han ido preparando para eso, asumiendo el costo en MLC del paquete de aislamiento, que incluye la instalación y la transportación desde el aeropuerto hasta la instalación. La transportación de retorno a su provincia, después que le hagamos el PCR al sexto día, al séptimo tiene el resultado. El resultado es negativo y por lo tanto se va para la provincia a la que él viene, que no necesariamente es por donde arribó. Por lo tanto, la transportación de retorno a su provincia de residencia, desde la instalación donde realice el aislamiento, deberá ser asumida por cada viajero en los medios disponibles para ello, según las tarifas vigentes en nuestro país. Se mantiene el protocolo para el arribo de viajeros y se realizará la prueba de PCR evolutiva al sexto día. Reitero, el viajero viene con el PCR negativo en las últimas 72 horas. En el aeropuerto se le toma una primera muestra, que permite identificar si ya estaba positivo en ese momento. Se toma una segunda muestra al sexto día y con el resultado negativo de esa prueba, al séptimo día, pues se traslada al territorio para donde él vino. Ahora, ayer cuando analizábamos esto, para una duda que pueda surgir, los paquetes estos turísticos, los paquetes del aislamiento, se pueden adquirir a través de los turnos operadores y el ingeniero ladrón de Guevara pueda profundizar a través de los turnos operadores o en el mismo aeropuerto cuando arribe a nuestro país. Ahora, medidas a aplicar a los viajeros residentes en el territorio nacional, pero que arriben por los aeropuertos de La Habana y Santiago de Cuba, que es por donde se está arribando ahora fundamentalmente. Los gastos por servicios de transportación desde el aeropuerto hasta el centro donde realizará el aislamiento y luego de retorno a su área de residencia deberán ser asumidos por los propios viajeros según la claridad vigente para el servicio de transportación que corresponda, incluido el sobrecargo del equipaje que muchas veces acompañan a estos viajeros nacionales. Este cobro, y tal vez se puede especificar, es en moneda nacional según las tarifas vigentes. Para estos casos se mantiene de manera gratuita la estancia en los centros de aislamiento que están definidos ya, que son los que se utilizan en estos momentos. Y como también saben los viajeros, pues si desean optar por una instalación hotelera, pues pueden hacerlo pagando el costo de esa instalación. Eso se realiza en la actualidad. En todos los casos se mantienen los actuales protocolos de control sanitario internacional vigentes, los que yo acabo de explicar, incorporando las particularidades que se deriven de las medidas anteriores. Las instituciones implicadas crearán las condiciones para la instrumentación de estas medidas, manteniendo la información oportuna a la población. Esta es la información que tenemos que dar, lo que se va a profundizar un tanto más. Y en la medida del comportamiento de la enfermedad en nuestro país, pues tal vez se adopten otras medidas. Estas son las que, como ya informé inicialmente, se deben de aplicar o se van a aplicar a partir del 5 de junio de este año. Le agradecemos, doctor, por toda esta información. De inmediato pasamos ahora a la ampliación. Nos acompaña en el estudio desde muy temprano el director nacional de transportación de pasajeros, el ingeniero Luis Ladrón de Guevara, Marsal, a propósito de un grupo de medidas que ya ha dado a conocer en esta conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Medidas que tienen que ver con el control sanitario, sobre todo a partir de nuevas disposiciones con los viajeros residentes. Nos vamos a una pausa para que usted tenga de inmediato la ampliación de este tema. de este tema. Nuevas medidas, nuevas disposiciones relacionadas con el control de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Damos la bienvenida al director nacional de transportación de pasajeros del Ministerio de Transporte, ingeniero Luis Ladrón de Guevara, Marsal. Bienvenido, ingeniero. Ahora sí, estamos ya en contacto, en intercambio. Lo anunciaba el doctor Francisco Durán. ¿En qué consisten estas nuevas medidas y qué particularidades tiene el área de transporte en estos temas? Sí, buenos días. Como bien explicó el profe Durán, la situación epidémica nos ha obligado a aplicar nuevas medidas. Donde se vinculan un grupo de ministerios que tienen que ver con el control y la aplicación de estas. En el caso del Ministerio de Transporte, nosotros vamos a, tal como se ha venido haciendo hasta hoy, asegurar la transportación de todos los viajeros que riven al país por las diferentes vías, por los diferentes aeropuertos. Con relación a estas nuevas medidas, los pasajeros al arribar por los aeropuertos de los polos turísticos, en este caso por Varadero, por Cayo Huoco, pasarán su aislamiento en un centro hotelero, una instalación turística habilitada al efecto como centro de aislamiento y se asegurará dentro de este paquete la transportación de estas personas desde el centro de aislamiento, desde el aeropuerto de Alarrio hacia esta instalación. Una vez concluido el periodo de los siete días, las personas, los pasajeros podrán optar para regresar a sus provincias por alguno de los sistemas de los medios de transporte disponibles en esa instalación. O sea, se podrá tomar un taxi, se podrá entre un grupo de pasajeros alquilar un óvnico, o sea, van a haber variantes, opciones en estas instalaciones para que el pasajero pueda regresar en esta instalación.